Música Me ha gustado plantearme retros y resolverlo. Música Mi especialidad en el campo de la investigación es la cristalografía de proteínas. Lo que hacemos es purificar las proteínas a un alto nivel de pureza para conseguir cristales de proteínas. Y a partir de esos cristales, mediante una técnica que se conoce con el nombre de difracción de rayo X, conseguimos la fotografía de esa proteína. Música Si nosotros conocemos la estructura de la proteína correcta y de la que produce la enfermedad, por comparación, podemos saber el origen de esa enfermedad a nivel molecular. Y conocido el origen de esa enfermedad a nivel molecular, podemos desarrollar fármacos y estrategias para combatirla. Música Mi mayor error en el campo de la investigación ha sido, después de pasar por varios campos de investigación distintos, haber elegido una temática que realmente me satisfacía y empezar a trabajar en esa temática a través de irme al extranjero. Y después de cinco años, y esta forma, regresar aquí a España, a una universidad donde no había un laboratorio de cristalografía y montar desde cero un laboratorio de cristalografía de proteínas. Música En solo diez años hemos resuelto más de 100 estructuras de proteínas, entre las cuales se encuentra la primera estructura a resolución atómica, resuelta a partir de datos medidos en el sincrotrón ALBA, que es el sincrotrón español que se encuentra en Barcelona. Música Actualmente trabajo con varias proteínas, en colaboración con otros laboratorios de otras universidades. Algunas de ellas, por ejemplo, están relacionadas con enfermedades tan importantes como, por ejemplo, el SIDA o el Ébola. Música Mi mayor satisfacción sería que, en algún momento, alguna de estas fotografías que hemos obtenido de una de las proteínas sirviera para desarrollar un tratamiento para alguna de estas enfermedades que actualmente lo tienen pura. Música